Saludos amigas y amigos, soy Stalin Flores de Ecuador y como grupo de expertos formo parte del proyecto Ideas que Transforma, Edu vs. COVID-19. En el transcurso de estos días vamos a estar hablando de cómo ser docente en línea, estrategias educativas para formar online. El mundo está parado pero la educación no puede parar. Te invitamos a seguir nuestro contenido en nuestras redes sociales con el hashtag Edu vs. COVID-19. Todas y todos invitados.